Saludos mi gente, hoy vamos a aprender a tocar Cárcel de Dolor del legendario Grupo Aventura. Cuando fui a montar, a aprenderme esta canción, perdón, me di cuenta que la canción tenía dos versiones. No sé cuál de las dos quería que yo montara, pero yo me aprendí la que es más completa porque con esa ya es lo mismo. Tú puedes, si te aprendes el tema como lo voy a hacer, en cualquiera de las dos versiones porque tiene la misma ejecución. El capo va en el tercer traste y tocaríamos posición de Do, que naturalmente sería un reso tenido. Y bueno, empezamos aquí, en esta posición, aquí después del puntito. Lo voy a hacer un poquito más lento. Ok, esa sería la primera parte. Vamos a ver lo que es la segunda parte. Ya aquí lo que hace es con un efecto, que sería lo siguiente. Eso lo hace como un piano en realidad, no una guitarra. Y eso sería en los acordes. Pero en realidad ese sonido lo hace un piano. Vamos a ver lo siguiente. Ya en la siguiente parte lo que hace es lo siguiente. Voy a hacerlo un poquito más al paso. Ok, ya esa sería la parte media. Vamos a ver lo que es el mambo. Bueno, el mambo ya se hace de la siguiente manera. Empezamos aquí. Ya ahí vuelve lo mismo, lo que es el efecto. Ya esa sería la canción. En este tema no voy a poner mucho acorde porque en realidad no me lo sé bien. No voy a dejar de vivir la pasión que mostrábamos delante de la gente. Como me acariciabas la cara, cara lentamente así. No voy a dejar de vivir la pasión que mostrábamos delante de la gente. Bueno, no la sé cantar. Bueno, espero que le haya servido a quien me solicitó este tutorial. Les invito a suscribirse a Anthony Guitar Tutoriales, que ahí está. Un abrazo y bye. Un abrazo y bye.